Allá arribita, somos una generación De honra Lo de aquí abajo, somos generación De honra Ahora como se escuchará todos juntos Somos una generación De honra Un aplauso fuerte para el Señor Este hombre como que viene a cantar ya negra en esta Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar Juan Núñez Con nosotros Y un aplauso fuerte para Dios Levanta esa mano arriba y diga Gloria a Dios ¡Aleluya! ¿Dónde están las madres hermosas? Esta canción va para todas ellas Las madres del Estado Barina ¡Aleluya! ¡Vive! Todos los días pienso en ti Mi madrecita querida Si pronto me voy de aquí Para calmar tu fatiga Ese día será feliz Viendo a la familia unida Todos los días pienso en ti Mi madrecita querida De pronto me voy de aquí Para calmar tu fatiga Ese día será feliz Viendo a la familia unida Haremos un compartir Con amigos y tus amigas Los nietos te harán reír Probaremos tu comida En ese ir y venir Del fogón a la cocina Yo creo que no hay por allí Una mujer que te siga Haremos un compartir Con amigos y tus amigas Los nietos te harán reír Probaremos tu comida En ese ir y venir Del fogón a la cocina Yo creo que no hay por allí Una mujer que te siga Deli aplausos al rey de reyes Y señor de señores ¿Dónde están los llaneros? Vamos a ver Levanta la mano arriba Los llaneros Alábale que él vive Vive, vive Vamos, alábale las palmitas Vamos Cristo vive y es llanero ¿Dónde está generación de honra? Alábelo En su rancho Es palma y sin Donde me diste mi vida Jamás volveré a salir No muy lejos de la esquina Para no hacerte sufrir No es preciso que me digas En su rancho Es palma y sin Donde me diste mi vida Jamás volveré a salir No muy lejos de la esquina Para no hacerte sufrir No es preciso que me digas Madre mía, mi querubí Mi reinita consentida La más bella del jardín Corazón sin una espina Que tu amor no tiene fin Sin complejos ni medidas Voy a dejar de dormir Y que Dios me la bendiga Madre mía, mi querubí Mi reinita consentida La más bella del jardín Corazón sin una espina Que tu amor no tiene fin Sin complejos ni medidas Voy a dejar de dormir Y que Dios me la bendiga A su nombre Dele aplausos al Rey de Reyes Y nuestra hermana por este lugar Ese aplauso para el Señor